Pues realmente no espero mucho, yo digo que un 2-1, entonces a lo mejor sí, ganando México. 2-0, el otro país, México no. México, 2-0. México, 2-1. ¿Quién cree que gane? México, igual 2-1. 2-0, estamos preparados, vamos por todo. México, 1-2-1. México, 2-0. ¿Cómo por supuesto? ¿2-0? México, 2-0. México, 2-1. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.